SHAPFORCE Juego de mierda Apenas le abriste sale un contrato diciendo que van a vender tus riñones Pero a quien mierda le importa hay que jugar ¿Qué mierda le pasa en la cara? Bueno, después de que casi me matan, me puedo crear un personaje Si, así soy exactamente en la vida real Parece un juego muy divertido, vamos a intentar hacer un combo Un combo bastante diverso la verdad Se supone que le estoy diciendo mi nombre con las manos Boludo, ¿qué mierda son las cinemáticas de este juego? Este juego suena cagada Tiene a todos los personajes que todo otaku de mierda quiere ver Y no los sabe usar bien Ni en la historia ni en el gameplay A lo mucho los personajes les cambian las habilidades nomás Porque en combos son todos exactamente lo mismo Spamear la X Gráficamente está bien De hecho, demasiado bien Pero no le queda a los personajes de anime Y que los personajes ni tengan expresiones, no ayuda Nomás miren el Dragon Ball del año pasado lo bien logrado que está O el último Naruto Este estilo a este tipo de juegos les queda bien No hace falta que intente ser realista Además en Jam Force, en el medio de la pelea Hay una banda de cosas que no te pueden dejar ver Y eso es por todos los efectos que tiene Pero solo estorban Y el hoop es aburrido La verdad este juego lo hicieron con un peso con 50 Y ni le metieron ganas Pero eh, dentro de todo está bien optimizado Si es que esperás las pantallas de carga que duran mil años En otras noticias, el juego de Kill la Kill ya tiene fecha de lanzamiento Y leí por ahí que se va a poder jugar como Ryuko Así que supongo que va a estar piola En fin, sin nada más que decir de que Jam Force es una verga y hubiese sido mejor en 2D Me voy a la pija ¡Suscríbete al canal!